Eva, hoy nos hemos dirigido a un sitio nuevo, ¿verdad? Me encanta, la verdad que es maravilloso. Rose Slam, aquí, centro estético. Un centro estético porque hay que cuidar la piel, hay que cuidar el cuerpo y hay que ponerse guapo y guapa, ¿no? Por supuesto, la verdad que estamos encantados. ¿Vamos a ver el vídeo? ¡Vamos! ¡Mete vídeo, lorito! Pues sí, hoy nos hemos dirigido a un sitio nuevo, una clínica estética nueva a Rose Slam, una clínica que yo creo que va a dar mucho calvar. Vamos a hablar con Audrey, que es la que nos va a organizar toda la visita que tenemos que ver aquí, y vamos a hablar con ella. Audrey, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Hola, buenas tardes. Mira, soy Audrey. Os voy a presentar un poquito cómo funciona nuestra clínica, con qué tratamientos trabajamos. Hoy hemos hecho un par de tratamientos, ¿no? faciales y corporales. Qué bueno. Bueno, hemos tenido a una primera paciente, que es Lidia. ¿Qué le hemos hecho a Lidia hoy? A Lidia le hemos hecho una limpieza, pues, normal, una higiene facial para empezar a cuidar la piel, ¿no? La típica del verano, ¿no? Porque es muy importante hidratar la piel después del sol. Entonces, la hemos hecho como una recuperación en su piel para cuidarla, que esté preparada para el verano. Qué bueno. Hay que cuidar la piel, hay que cuidar el cuerpo entero, porque además también hemos tenido a un buen amigo, un cantante, amigo de Estatal Oro, que es clase A, que se ha hecho otro tratamiento diferente, ¿verdad? Sí, totalmente diferente, nada que ver. Es un tratamiento no invasivo, que es para moldear el cuerpo, a él le preocupa un poco, pues, su cuerpo que no está trabajando, no tiene tiempo, ¿no?, para ir al gimnasio. Entonces, un poco de gimnasia pasiva, lo que son las esferas y la Focus Slim, que es la Body School, que trabaja a nivel muscular, también te drena y te tonifica. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto dura este tratamiento que le hemos hecho a clase A? Si combinamos esferas, cuerpo entero, más el tratamiento de Body School, le puede durar entre una hora y veinte y una hora y media. ¿Cuántas sesiones hacen falta para que se empiece a notar todo? Pues tres sesiones. Lo recomendable son de ocho a doce sesiones para que veas un buen resultado. Qué bueno. Si puedes combinar con un poquito de dieta, sería ya estupendo. Y un poquito de gimnasio ya más todavía. Sí, más todavía, o sea, ya sería genial. Qué bueno. La verdad que hay que cuidarnos aquí en Roses Glam, que estamos situados. ¿Dónde? Para que la gente que nos esté viendo pueda venir aquí a visitarte y el teléfono. Pues estamos en calle Ortega Gasset, número uno, muy cerquita de Ricardo Soreano y muy cerquita de la playa también. Tenemos un buen estacionamiento, la verdad. Y aquí estamos de diez a seis, de lunes a viernes y de diez a dos los sábados. Qué bueno. No te lo puedes perder aquí en Roses Glam. Te van a cuidar de lujo. También hemos tenido más pacientes como por ejemplo Grace, que le hemos hecho un tratamiento facial o varios diferentes, ¿no? Sí, le hemos tenido que hacer una combinación en su tratamiento porque tiene un poco de acné. Y para que no dañemos su piel, no hemos podido hacer extracciones. Hemos trabajado un poquito, pero sin extracciones porque lo tiene inflamado. Entonces hemos trabajado con la marca de la línea de Masada, que trabaja el anés y la piel sensible. Y son productos ecológicos. Y es lo mejor para su piel ahora mismo. Después del verano se puede tratar un poquito con la Morpheus, que sería lo ideal. Qué bueno. Hay que repetir, hay que cuidar bien la piel y venir aquí a Roses Glam. Más tratamientos a Alba, que es otra chica que se ha hecho otro tratamiento diferente. Cuéntenos qué hemos podido ver en esta ocasión. Pues a ella le preocupaba un poquito más lo que son las piernas y los glúteos. A ella hemos hecho un tratamiento push-up. Aunque no tengamos las pompas, también se puede trabajar el efecto push-up con las esferas y el body school. Ahora mismo, ella se está acabando el tratamiento y vamos a ver su resultado final. Qué bueno. Hace falta pedir cita, ya hemos dado el teléfono, pero lo podemos repetir para que la gente lo pueda apuntar en casa. Sí, bueno, pues se puede pedir cita por teléfono, por WhatsApp o Pumbusi, que es el 689-427932 o también por Instagram, Clínica Roses Glam y ahí nos puedes encontrar y tener más información y cualquier duda puedes preguntar sin compromiso ninguno. También trabajamos con medicina estética. Si no, ya sabéis, aquí en Estataloro os ponemos en contacto con Audrey, con Clínica Roses Glam y a ponerse guapo y guapa. Ya lo sabes, Estataloro. Hoy nos hemos dirigido aquí en Marbella a Roses Glam, un centro estético maravilloso y nos hemos quedado hoy con Clase A. Bueno, Clase A. Buenas tardes. Me han visto entrando. Sí, te han cogido los pelos y has entrado aquí directamente. Sí, la verdad que sí, hemos hecho un tratamiento, yo no me acuerdo el nombre, pero está guapísimo. Body Sculp. Body Sculp. Sí, te ha informado bien, ¿eh? Sí, un tratamiento Body Sculp me ha dicho Audrey. Eso está riquísimo, te ponen unas cosas aquí en el abdomen, uno como esto que parece que como lo que te dan los chutazos cuando uno está, eso, que te contrae toda la barriga, sientes el abdomen súper así, va, va, metes una cosa rara, pero te sientes súper bien, te sientes súper bien, después que sales de ahí tienes todo esto súper relajado, listo para hacer ejercicio, para ponerte ready en forma. Muy bien. Recomendable. Digamos un poquito también para la gente que hace mucho deporte, para también. A mí me hace falta, a mí me hace falta, yo lo he notado, a mí me hace falta, aparte me lo ha explicado la chica, súper amable la chica, recomendable todo, 100% el trato es brutal, fenomenal aquí, y me lo ha recomendado muchísimo ese tratamiento en específico por la manera en que tengo el abdomen. Ya de aquí ahora a una semana voy a tener que estar viniendo aquí y sí o sí. Sesión tras sesión para marcar abdominales y para relajar la zona peli. No, la verdad que me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, es algo que nunca había experimentado y me ha encantado. Muy bien, pues os lo aconsejamos, os esperamos aquí en Roses Glam y ahora mismo vamos a buscar a Bisby a ver qué está haciendo, venir conmigo. Pues sí, ahora estamos con Grace, una paciente que acaba de salir ahora mismo de hacerse, pues un, ¿qué te has hecho? Cuéntame. Es un tratamiento para pieles hipersensibles, muy sensibles, porque mi piel al parecer es sensible, no lo sabía. Y también para piel mixta, porque ahora con la estación de verano y una mezcla de mucho dulce, el acné se me ha brotado y ya me han hecho exfoliación con sales del mar muerto, mascarilla de barro, con gotitas de árbol de té, mejor dicho, la experiencia es totalmente, estoy relajadísima. Qué bueno, eso es lo importante, que soque relajada y por lo que veo también la piel muy luminosa de muy sana. Sí, me siento, aparte que tú vienes por algo de ya sea para relajarte, definitivamente, no solamente es para tu piel, tú te, yo me siento, o sea, es maravilloso. Pues nada, ya lo saben aquí, en Clínica Roses Glam, no te lo pierdas, los mejores servicios y el mejor trato. Ahora seguimos aquí con Alba, estamos en la cabina que nos va a contar un poquito su tratamiento, buenas tardes Alba. Hola, buenas. Cuéntanos. Nos hemos hecho un tratamiento de bodyschool con esfera y la verdad es que es súper relajante y aquí muy cómoda. Muy bien, además es como para tonificar también. Para tonificar y drenar y demás, sí. Pues voy a dejarla que esté tranquilita, que la queda ya unos minutos y os esperamos aquí para poneros bellos, muy bellos, Roses Glam. Roses Glam. Bueno, Audrey, y para finalizar, cuéntanos un poquito esas promociones que tienes tan buenas de todos los sábados hasta finalizar el verano. Pues mira, tenemos una promoción muy buena que es y alónico, perdona, que está ahora a 290, antes estaba a 350 y ahora incluye lo que son las esferas faciales para que te ayuden aparte de relleno a disimular un poquito más lo que son las expresiones faciales. Muy bueno. También tenemos el Botox ahora mismo. Hay dos promociones con el Botox. Una, que el Botox está a 350, que bueno, que hemos hecho una promoción de 300 más una higiene facial porque es muy importante hidratar la cara en verano por el tema del sol. y tenemos otras que es Botox más vitaminas que antes era 470 y queda en 300. Muy bueno, la verdad que son interesantes. Sí, sí. ¿Y hasta final de verano? Hasta final de verano, todos los sábados, de 10 a 2 y hay que reservar con antelación. Muy bien, pues ya sabéis, os esperamos aquí para haceros esos tratamientos magníficos y os tratará de Fábula Audrey. Un besito, chao. Estadial Oro.